...programas o articulando todo lo que es financiamiento, asistencia técnica financiera de acuerdo a lo que vaya requiriendo el sector. Es un día muy especial hoy poder recibir en San Juan esta nueva sucursal donde tiene que ver puntualmente con potenciar todo lo que es la actividad comercial y nuevas propuestas para nuestros consumidores de la provincia de San Juan. ¡Gracias!